Hola, me llamo Emilio, soy zombi, pero ante todo soy padre de familia. Y tengo un hijo, un hijo pequeño, y lo que quería era comentar, pues que... No hay ninguna guardería que lo acepte. Bueno, pues, que eso no me parece justo, porque tendrían que trataros por igual. Tienen miedo de que se coma a un niño. Lo único que ha hecho hasta ahora es comer en un brazo a un niño. Pero tiene otro brazo, hay muchos zombis, pues que no tenemos todos los miembros. Hay zombis, pues, que tenemos la cara hendida, que nos faltan miembros. Y... Si podemos seguir... Estamos haciendo la vida normal, ¿no? Pues nada, ahora resulta que por culpa de esto, mi niño no me come. Es muy buen niño. Es un sol. Pero con más zombis... Pues ya está, te la hemos liado. Seguro que es mejor persona que muchos vivos. Mucha gentuza. Ya no vivo. Mucha. Mucha. Guapos, muy... Metosexuales. Pero nunca está podido por dentro. Está más muerto que nosotros. Algunos vivos están más muertos que nosotros. Son chusmas. Mierda. Que olemos. Que olemos. Yo me lavo, chaval. A mí me huele mejor el culo que a ti la cara. Mira esta foto de mi hijo. Entonces, ¿crees que este niño es una amenaza? Hombre, por favor. Por favor. Dios. Una pobre criaturita del señor. ¿Qué más puede hacer? ¿No tiene maldad? Ahora que lo quieras entender bien. Es que no. Pues mira. Lo siento mucho. Pero... Si fuera zombi. Como yo. O mi hijo. Como mi mujer. A lo mejor pensaría de otra manera. Gracias. Hola. Soy la madre de la criatura. Sé que no le darás like. Porque es racista. ¿Cómo estás програмma? Qué recorto.